Muy buenos días a todos. Hoy tenemos la Comisión Territorial de Coordinación de la Junta de Castilla y León aquí en la Delegación Territorial de la Junta en Palencia con la presencia de los nueve delegados territoriales de la Junta en cada una de las provincias. Dentro de los diversos puntos del orden del día de esta reunión me gustaría destacar uno que hemos estado tratando y que versa sobre la celebración del día de la comunidad del día 23 de abril. La Junta pretende que este próximo 23 de abril sea más festivo, asequible y cercano a todos los ciudadanos de la comunidad autónoma acercándola a todos los rincones de Castilla y León. Respetando y promocionando también la fiesta en la campa de Villalar el Gobierno autonómico quiere ofrecer una jornada lúdica y familiar en las principales ciudades de nuestra comunidad autónoma. Como todos ustedes saben, la fiesta de la comunidad el 23 de abril está contemplado en el propio Estatuto de Autonomía, en el artículo 6, y tiene un desarrollo específico en una ley autonómica del año 1986. Queremos potenciar la celebración de dicha festividad y queremos que haya una mayor divulgación general entre los castellanos y leoneses, acercándola a todos los rincones. Y para ello la Junta va a desarrollar una serie de actividades en todas las capitales de provincia, excepto en Valladolid, luego les comentaré por qué, y en Miranda, en Aranda y en Ponzarrada. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañuco pretende con esta celebración del día 23 de abril no solo buscar o fomentar el orgullo y conexión emocional de los vecinos y ciudadanos de toda la comunidad con su fiesta, sino también reafirmar su compromiso precisamente con el desarrollo social, económico y cultural de la comunidad en las nueve provincias. Se van a programar una serie de actividades ese día, homogéneas en todas estas grandes ciudades, y que tendrán un carácter deportivo, cultural, gastronómico y musical, desarrollándose a lo largo de toda la jornada. Para poder realizar dichas actividades, como comprenderán, es esencial la implicación y la coordinación por cada uno de los delegados territoriales, de ahí que hoy en esta Comisión Territorial de Coordinación estemos abordando este tema. Cuestiones como el izado de la bandera de la comunidad de Castilla y León, estamos estudiando una marcha familiar por esas ciudades con camisetas específicamente serigrafiadas al efecto, baile regionales propios de cada una de las provincias de la comunidad, degustación de vinos y productos propios y típicos, en colaboración con las asociaciones de hostelería de cada una de las provincias de Castilla y León, y el desarrollo de un concierto de música joven y también de un grupo local, son algunas de las cuestiones que se están estudiando en esta programación de la festividad. También se pretende que ese día y en los días previos haya una especial implicación de los medios de comunicación social con esta exaltación de la festividad del 23 de abril, para lo cual promoveremos el que existan programas específicos y ediciones especiales en los principales medios de comunicación de cada una de las provincias con la finalidad de divulgar dicha fiesta. El objetivo de esta programación, de este conjunto de actividades, como ya les he dicho, es que todas aquellas personas que no puedan desplazarse por el motivo que sea a la localidad de Villalar, a celebrar allí la fiesta en la campa, pues tengan también la posibilidad de disfrutar de un día, y que no sea solo un día de descalzo. Saben ustedes que es un día no laborable en el calendario público. Por eso, precisamente, estas actividades, esta programación no se va a contemplar en la ciudad de Valladolid ni en ninguno de los grandes municipios de la provincia, precisamente para no entorpecer la asistencia, que siempre es más masiva, de los habitantes de la provincia vallesoletana. Queremos que la fiesta de Villalar siga siendo un hito importante en la celebración de la comunidad y, para ello, este mismo conjunto de actividades homogéneas que se van a realizar en el resto de sitios se van a proponer al Ayuntamiento de Villalar para que, si lo desea, pueda incluirlas en su programación, en la programación que el propio Ayuntamiento y otras instituciones puedan tener de cara a colaborar en la festividad. El orden del día tiene más cuestiones, pero creo que era importante resaltar este hecho.